Vamos a dar inicio. Muy buenas tardes a todas las personas que están asistiendo el día de hoy. Les damos la bienvenida a otra sesión de la Semana Mundial del Espacio, en esta ocasión organizada por la compañía Art of Inquiry. Hoy es un momento muy especial debido a que esta es la primera sesión en este evento que se está presentando en español. Y mañana, pues mañana vamos a tener la segunda sesión en español de la semana, la cual también esperamos que no se pierdan. También es la primera vez que Art of Inquiry presenta y ofrece algo en español, por lo tanto es un evento sumamente especial para nosotros. Bueno, antes de iniciar con la presentación... Espera, Dana, ¿tú estás ingresando a la gente que...? Sí. Vale. Bueno, antes de iniciar con la presentación, entonces les diremos cuál es el código de conducta para el mejor desarrollo de la actividad y para que sepan cómo participar. Le pedimos a los menores de edad mantener su cámara apagada para su mayor seguridad. Para todas las personas que están asistiendo, por favor, mantengan sus micrófonos apagados. El chat está totalmente abierto para sus preguntas, las cuales iremos introduciendo y respondiendo a lo largo de la presentación. No es necesario que repitan sus preguntas. También evitemos, por favor, el uso sostenido de las mayúsculas. Si van a utilizar emoticones, evitemos utilizar más de uno. Recordarles que este es un ambiente de apoyo y un ambiente profesional, así que pues nos comportaremos como tal. Y no ofendamos a nadie, claramente, ni movamos sus pantallas. Entonces, ¿de acuerdo? El día de hoy les traemos esta presentación denominada Introducción a la Astrobiología, como han podido ver por la publicidad. Y quienes les vamos a presentar este seminario somos mi compañera Dana Jaimes y yo, Anthony Camacho. Tengan presente a lo largo de la charla que pueden preguntar lo que quieran. No hay ninguna pregunta mala o una pregunta simple. Por favor, anímense a preguntar cualquier pregunta que se les venga a la cabeza. Y a lo largo de la charla también vamos a hacer algunas preguntas interactivas. Entonces, en caso de que quieran dar una respuesta, no se sientan como cohibidos de que tal vez la respuesta no es la correcta, pues no vamos a decir que ninguna respuesta es equivocada. Total, acá todos venimos a aprender. Bueno, primero, para empezar, ¿quiénes somos? Yo me presento, mi nombre es Dana Camila Jaimes. Yo soy estudiante de noveno semestre de Geología en la Universidad Industrial de Santander y soy investigadora asociada en el Instituto Blue Marble Space y es instructora de Astrobiología en el Instituto Art of Inquiry con mi compañero Anthony, que se va a presentar ahora. En mi caso, bueno, yo soy Anthony Quiñones Camacho. Actualmente estoy realizando mis prácticas profesionales para poderme graduar como microbiólogo y bioanalista. También soy estudiante de la Universidad Industrial de Santander. También soy investigadora asociada al Instituto de Ciencia Blue Marble Space y también instructor de Astrobiología por contrato de pasantía en Art of Inquiry. Entonces, bueno, ya dando inicio, primero que todo resaltar que, bueno, lo que decía Dana al principio, que no tengan miedo de preguntar porque sabemos que seguramente para ustedes esto es algo nuevo. Y hay muchos conceptos que sabemos que seguramente no van a conocer. Entonces, si hay algo que no conozcan, no duden en preguntarlo. Y, bueno, dando inicio ahora sí, yo supongo que alguna vez, o bueno, a lo mejor se lo pregunten ahorita, estas son unas preguntas muy concurrentes. Y hagan la introspección de, a ver si ustedes alguna vez se han preguntado cosas como cómo se originó la vida, si somos la única vida que hay en el universo, si estamos solos en el universo, pueden los microorganismos, si acaso, cambiar los planetas, es decir, los pueden transformar, qué se necesita para que haya vida. Entonces, estas preguntas que acabo de realizar son preguntas que aborda justamente la astrobiología. Y, bueno, desde nuestros cursos en Art of Inquiry, nosotros también les intentamos dar respuesta. Y en esos cursos nosotros pues damos las bases físicas, químicas y biológicas, e incluso éticas, para poder abordar de mejor manera todos estos temas relacionados con la astrobiología. Pero, bueno, entonces, ustedes, me imagino, algunos de ustedes, o la mayoría, se están preguntando, bueno, pero ¿qué es la astrobiología? Entonces, la astrobiología, como tal, lo que busca es entender cuál ha sido la historia de la vida en nuestro universo, como tal. Por lo tanto, en la astrobiología se investigan cuáles han sido las condiciones necesarias para que la vida pueda emerger, cómo se ha originado la vida, por lo menos aquí en la Tierra. Y también estudia cosas como cómo es que la vida se ha logrado adaptar a diferentes condiciones ambientales aquí en la Tierra. Por ejemplo, como cuando hablamos de organismos que viven en las condiciones más extremas. Pero, bueno, adicional a que la astrobiología es, como tal, una disciplina muy científica, tampoco deja atrás aquellas preguntas que, digamos, pueden trascender incluso a la ciencia y que puedan trascender a la ciencia y que incluso se han venido preguntando a través de muchos años, a través de varios milenios, incluso desde los pensadores de Grecia en muchos años antes de Cristo. Y también, adicional a esto, la astrobiología puede llegar a tocar temas que pueden cambiar tanto el punto de vista de las personas como también cuál es nuestro comportamiento y nuestro papel como especie en el universo, como tal. Entonces, la astrobiología es una ciencia que conlleva, además de su disciplina científica, es altamente filosófica y altamente ética. Bueno, ahora que sabemos qué es la astrobiología, la cuestión es qué personas pueden hacer astrobiología o qué estudian las personas que hacen astrobiología. Bueno, básicamente, cualquier persona podría estudiar astrobiología, podría hacer estudios relacionados a la astrobiología y la astrobiología es muy diversa. Tiene diferentes puntos de vista a partir de los cuales se puede abordar. Por ejemplo, pueden estudiar la biología, pueden estudiar la microbiología, se puede estudiar desde el punto de vista de la geología para estudiar la evolución de los planetas, pueden estudiar la parte química o incluso hay una parte de astrología relacionada a la medicina cuando estudian el impacto de las condiciones del espacio a los astronautas, por ejemplo. O hay personas que estudian las plantas y cómo las plantas crecen en condiciones diferentes de gravedad a las de la Tierra. Entonces, realmente, en la astrobiología hay muchísimas posibilidades y me gustaría que pusieran en el chat, si tienen al menos una idea de lo de la astrobiología, qué parte de la astrobiología les llamaría la atención y qué les gustaría, tal vez, estudiar de la astrobiología o en qué se imaginarían trabajando respecto a la astrobiología. Y bueno, mientras responden, alguien preguntó cuál es la diferencia entre la astrobiología y la exobiología. Y es una muy buena pregunta. No me la esperaba, de hecho. Pero bueno, la astrobiología nació como astrobiología. No, la astrobiología nació como exobiología, perdón. Y pues es que al inicio no se sabía como tal cómo darle un nombre a esta ciencia que decían, ok, es que astrobiología suena raro porque pues no hemos encontrado astros como tal en el universo. Entonces, no hemos encontrado vida como tal en otros astros del universo. Entonces, digamos que por eso no se inició llamándola astrobiología, sino exobiología. Pero pues realmente hoy en día no hay distinción entre qué es exobiología y astrobiología. Ya hoy en día pues hablamos principalmente de astrobiología. Ya puedes pasar a la siguiente. Bueno, ¿por qué hacer astrobiología? ¿Qué nos motiva a hacer astrobiología? Sí, porque el tema suena súper interesante, da mucha curiosidad. Pero, ¿cuál sería el objetivo realmente de hacer astrobiología? La astrobiología está más bien relacionada con nuestras preguntas filosóficas, por las que se empezó a hacer básicamente ciencia. La humanidad siempre ha tenido la pregunta y la inquietud de saber quiénes somos, de saber de dónde venimos, de saber si estamos solos en el planeta o no, en el mundo, perdón, en el universo sí, si hay vida de pronto en otros planetas, si hay vida en otros sistemas solares. Son cosas que siempre nos hemos preguntado y que nos gustaría entender y que por medio de la astrobiología podemos entenderlos. Y también tiene un contexto más futurista, hablando de exploración espacial, por ejemplo, si algún día queremos ir a terraformar Marte para estudiar también la evolución de nuestro planeta Tierra, cómo puede llegar a resultar, por ejemplo, el efecto del cambio climático. Todas esas cosas se pueden entender mucho mejor con los diferentes aproximamientos de la astrobiología. Bueno, pero digamos, sí, ya conocemos cuál es el concepto de astrobiología y sabemos cómo podríamos llegar a convertirnos en astrobiólogos. sin embargo, yo considero que algo muy importante es nosotros ¿qué conocemos de la vida? O sea, si sabemos que astrobiología es el estudio de la vida en el universo, entonces nosotros, ¿qué concepto tenemos de la vida? es una definición que realmente no se ha podido llegar totalmente a una conclusión debido a que nosotros solamente conocemos un tipo de vida, que es la vida que tenemos aquí en la Tierra. Entonces, definir qué es la vida nos está superando a nosotros como especie. Sin embargo, pues algo que nosotros a partir de desde la astrobiología lo que logramos es entender todas esas características propias de la vida que conocemos para poder llegar como a una definición de al menos de la vida en cómo nosotros la conocemos. Porque no sabemos si en otros, digamos, no sabemos si hubo otros orígenes aquí mismo en la Tierra, no sabemos si la vida que hay en otros planetas si hay tuvo un origen similar, si presenta las mismas características terrícolas, entonces por eso es que definir la vida es diferente. Entonces, en esa definición de la vida lo que se ha hecho es, digamos, incluir qué características comparten todos los organismos vivos y se excluyen todas aquellas características que tienen los organismos no vivos. Entonces, yo quisiera saber, digamos, ustedes qué es algo que no consideran vivo, algo que consideran inerte. entonces pueden, pues, si quieren, se pueden escribir en el chat algo que ustedes consideren que no está vivo. Incluso, les voy a dar una pista porque es muy interesante y es que hay un, hay algo que cuando está así en el ambiente o cuando está solitario, no carece de vida, carece de vida totalmente, pero cuando parasita, cuando está dentro de una célula, se comporta como un sistema vivo, a ver si ustedes me dicen qué es lo que es. Un virus, exactamente. Entonces, un virus está justamente en esa línea de qué es lo que es vida y qué es lo que es algo inerte. pero bueno, entonces, ya ahorita nos vamos a dar cuenta porque un virus realmente es algo como no vivo. Entonces, como tal, la vida que conocemos, ya les comentaba, tiene varias características las cuales han permitido como llegar a un tipo de definición de qué es la vida y bueno, la primera cosa a tener en cuenta es que pues, debido a que todos venimos de un ancestro común, de Luca, pues todos somos organismos con una bioquímica común y nuestra bioquímica es basada en un elemento químico que es el carbono. También, adicional, hay otras características, por ejemplo, un organismo vivo tiene que reproducirse, es decir, sea porque se está duplicando, sea por vías sexuales, también es necesario que un organismo vivo presente crecimiento y desarrollo que tenga diferentes etapas de maduración, también es necesario que para que un organismo se considere vivo haga uso de energía, sea que la obtenga de la luz solar, sea que la obtenga de reacciones de química inorgánica, sea que las obtenga de material orgánico a partir de otros organismos, como digamos, es el caso de nosotros, los humanos. También es necesario que para que un organismo se considere vivo que éste responda a los estímulos externos del ambiente y asimismo como responde a esos estímulos pues hay cambios dentro de este organismo. ¿A qué quiere decir que tenga una respuesta al ambiente? Por ejemplo, digamos en el caso de las neuronas, entonces si nosotros nos quemamos pues el estímulo externo va a ser digamos el fuego y el estímulo, el cambio que genera este estímulo en el organismo es que vamos a responder con salirnos de ese fuego. ¿Para qué? Pues para no lastimarnos, para no morir digamos en un extremo, entonces eso es necesario para que algo se considere vivo. También una característica muy importante es la homeostasis que la homeostasis es como tal que lo interior, el ambiente interno de un organismo no va a cambiar independiente de qué está ocurriendo en el ambiente. Y finalmente es necesario que para que un organismo se considere vivo este tenga una adaptación evolucionaria, es decir, que varios rasgos hereditarios cambien a partir del ambiente y este pues lleve a cabo una selección natural. Ahora, bueno, si hay definiciones entonces como tal para la vida, pero es para la vida como les conocemos y una de las más acertadas y aceptadas como tal es esta que les presento aquí, que personalmente es mi favorita y la definición que le dan a la vida es la vida es un sistema químico autosostenido capaz de experimentar una evolución darwiniana. Esta definición fue dada por el grupo de trabajo de la disciplina exobiología de la nato y pues digamos es mi favorita porque es corta pero también es sustanciosa entonces bueno, nos está diciendo que es un sistema químico pues claramente necesitamos de todo tipo de moléculas para existir también necesitamos todo tipo de reacciones para que pueda funcionar el organismo y en la evolución darwiniana pues como les comentaba pues digamos van cambiando rasgos que son hereditarios y digamos esto se va a expandir por toda una población y a lo largo pues de varias generaciones y pues digamos esta evolución no habría sido posible si digamos no se pudieran replicar si no hubiera flujo de energía entre todas las características que comenté anteriormente y pues bueno hace falta algo también para que tengamos en cuenta y es que además de entender qué es la vida también necesitamos identificar qué es lo que compone como tal a la vida qué es lo que compone a nuestras células entonces yo quisiera que ustedes escribieran algo que nos que compongan a las células que compongan a los organismos que es eso como súper importante que se necesite para que la vida pueda existir como la conocemos ADN muy bien no sé si hay alguien más el carbón y el oxígeno sí señor bueno entonces como comentaban ahí el agua es supremamente importante se necesita siempre un solvente entonces hay algo que comparten digamos estas cosas que ustedes nos mencionaban el ADN el agua también componen a nuestras células y a los organismos proteínas las membranas son supremamente importantes todo esto tiene algo en común y es que estas están compuestas por los siguientes elementos que podemos observar aquí que son no sé si en algún momento lo han visto pero bueno son carbono hidrógeno oxígeno nitrógeno fósforo y azufre y estos son los elementos que más abundan aquí en la vida pero bueno Dana tú nos podrías explicar un poco más acerca de estos elementos y como por qué son tan importantes de dónde vienen claro que sí Anthony bueno entonces para seguir con el tema entendiendo de qué está formada la vida digamos qué elementos químicos tiene la vida también tenemos que entender de qué está formado el universo sí entendiendo de qué estamos formados nosotros de qué está formada la tierra de qué está formado todo lo que vemos en el universo y en ese sentido pues podemos ver de qué está formado el planeta tierra digamos la gráfica que ustedes ven ahí es la composición de la tierra en la superficie y como pueden ver lo que predomina es el oxígeno y el silicio entonces en esa época los científicos estaban intentando ver de qué estaba hecho el universo y lo más cercano que nosotros teníamos eran las cosas que nos rodeaban es decir nuestro propio planeta entonces los científicos dijeron bueno en nuestro planeta hay oxígeno y hay silicio será que eso está principalmente obviamente hay más cosas y se preguntaron será que eso está hecho todo el universo o habrán otros elementos más abundantes o qué pasará con eso así que el problema no estaba del todo resuelto respecto a la composición del universo y por qué pasó esto bueno obviamente no nos podíamos quedar solamente con las observaciones de la tierra de las sí de la superficie de la tierra y lo que hicimos fue empezar a ver de qué estaban compuestos otros objetos del universo como por ejemplo las estrellas entonces los científicos lo que hacen es recibir señales de las estrellas y de los cuerpos que les van a decir qué elementos químicos hay en esos cuerpos entonces por ejemplo como cuando ustedes tienen un amigo y ya conocen la voz de su amigo y cuando escuchan la voz del amigo ustedes identifican qué amigo es entonces se dicen ah me está hablando tal persona algo así es lo que hacen los científicos ellos miran a las estrellas bueno apuntan sus telescopios y eso y tienen información y saben que esa información corresponde específicamente a una cierta composición química y en las señales que les llegaban ellos veían que había muchísimo helio y no entendían por qué porque en la tierra el helio no es tan común el helio es bastante escaso entonces estaban confundidos pensando qué fue lo que pasó y bueno ahí fue como un despertar de que el universo en realidad está compuesto por ejemplo por otros elementos muy distintos de los de la tierra y lo que más predomina en el universo es el hidrógeno y está seguido por el helio y bueno ya los otros elementos son mucho más escasos como por ejemplo el oxígeno el carbono y pues otros la cuestión ahora es cómo se generan esos elementos porque si ustedes ven el hidrógeno es mucho mayor que el helio y que los otros elementos pero por qué por qué esos elementos son mayores entonces para poder decir por qué esos elementos son mayores tenemos que entender cómo evoluciona todo el universo y nos vamos a remitir entonces al Big Bang el Big Bang es como la teoría más aceptada ahorita de cómo se originó el universo y es básicamente una explosión gigante que se dio cuando se generó el universo y todo estaba muy muy caliente y con muchísima energía condensada y qué pasa bueno acá tenemos al otro costado el electrón y el protón y tengan en mente que cuando esas dos partículas se unen van a formar un átomo de hidrógeno resulta que el electrón y el protón no se la llevaban bien en esta época del Big Bang porque había mucha energía porque esa energía no los dejaba unirse para dar origen al átomo de hidrógeno hagan de cuenta cuando que ustedes tienen un amigo con el que se llevan muy bien pero un día tienen un mal día y no quieren hablar con ese amigo y se pelean así estaban el electrón y el protón estaban peleados ellos no se hablaban pero cuando el universo empezó a enfriarse el electrón y el neutrón el electrón y el protón perdón se pudieron unir y dieron origen pues al átomo de hidrógeno que es el átomo más liviano que conocemos por eso hay tanto hidrógeno porque es el primer elemento que se puede formar de manera estable cuando el universo empezó a enfriarse ahora la cuestión es cómo se generaron los elementos más pesados para entender cómo se generan los elementos más pesados ya no basta solamente con pensar en el Big Bang ya tenemos que hablar de las estrellas las estrellas como nuestro sol por ejemplo al interior de ellas tienen ciertas reacciones químicas por eso el sol brilla por eso las estrellas brillan por todas esas reacciones químicas que están ocurriendo al interior del sol que son reacciones de fusión la fusión significa la unión entonces el montón de átomos de hidrógeno que hay al interior del sol se unen y dan origen a otro átomo un poquito más pesado que es el helio y bueno eso es básicamente lo que ocurre al interior de las estrellas los hidrógenos se unen para dar origen al helio pero para que se hayan podido condensar la materia para poder dar origen a la estrella a los discos a esas nubes de material tuvo que haberse enfriado mucho más de nuevo el universo para poder dar lugar a estas reacciones y que fueran digamos estables bueno ahí vamos hidrógeno y helio que son como de los más abundantes ahora en la siguiente diapositiva vemos una secuencia completa de evolución estelar entonces tenemos nuestro nacimiento de la estrella y entendemos que cuando la estrella recién está naciendo tiene hidrógeno pues es el combustible principal de la estrella en el momento en el que nace y luego ese hidrógeno empieza a combinar y a combinarse y a combinarse hasta que forma helio y dependiendo de la masa de la estrella pueden llegar a formar elementos mucho más pesados el elemento más pesado que pueden llegar a formar es el hierro y porque digamos se forma solo hasta el hierro bueno para que estas reacciones químicas ocurran tiene que haber cierta inestabilidad en el elemento o sea el hidrógeno está incómodo cuando está solo al interior de la estrella si el hidrógeno no se siente cómodo siendo hidrógeno y dice yo tengo que reaccionar con otro hidrógeno para generar helio y así sucesivamente pero el hierro no el hierro tiene un estado bueno de estabilidad y ese estado bueno de estabilidad básicamente como que el hierro se siente bien siendo hierro entonces el hierro no tiende a reaccionar para dar origen a otros elementos más pesados para que una estrella llegue a generar hierro tiene que tener muchísima masa para poder llegar a tener tanto combustible como para generar el hierro ya elementos más pesados que el hierro más adelante en la tabla periódica se forman es en explosiones porque a veces cuando las estrellas son muy masivas cuando van a morir ellas tienen explosiones súper súper intensas y el momento en el que tienen esas explosiones se pueden generar otro tipo de elementos y acá para terminar en esta diapositiva la imagen de como de los elementos químicos en la estrella van formando como capitas de cebolla imagínense una cebolla que tiene capitas y cada capita van siendo los elementos que se van formando en diferentes reacciones químicas ahora la cuestión es bueno ya sabemos cómo son las estrellas de qué están formadas pero de qué están formados los planetas ya sabemos de qué está formado nuestro planeta que tiene bastante oxígeno que tiene bastante silicio pero serán todos los planetas iguales bueno sabemos y lo más cercano que tenemos para explorar son los planetas de nuestro sistema solar y sabemos que no son iguales a la Tierra que incluso hay planetas gaseosos como Cúpiter y Saturno que ni siquiera los planetas rocosos son iguales a nuestro planeta y si nosotros queremos buscar vida muy parecida a la de la Tierra pues lo más lógico sería buscar un planeta que se parezca a la Tierra pero sí sería posible de pronto llegar a encontrar un planeta parecido a la Tierra o ya eso sería como algo imposible entonces bueno eso responde a la pregunta de por qué buscar planetas como la Tierra la idea de buscar planetas como la Tierra es básicamente sabemos que en la Tierra hay vida como la que conocemos sabemos que la Tierra tiene los componentes necesarios para que exista esa vida lo más lógico sería buscar planetas parecidos a la Tierra para que así tengamos al menos la certeza de que hay los elementos necesarios para que se genere la vida la cosa es en el sistema solar no están porque ya exploramos nuestros planetas de acá y sabemos que no puede haber condiciones igualitas a las de la Tierra pero qué tal en otros sistemas estelares cuando hay planetas que están en sistemas diferentes al sistema solar o sea que no están acá con nuestra estrella al Sol se llaman exoplanetas y esos exoplanetas pueden tener condiciones parecidas incluso a la Tierra o a otros o a otros planetas también del sistema solar que se usan como para compararlos eso es básicamente un exoplaneta y pues sí sería posible encontrar otras tierras obviamente va a tomar tiempo buscar y así pero sí es posible encontrar planetas parecidos a la Tierra en otros sistemas estelares y bueno acá voy a introducir un concepto que es el de condiciones de habitabilidad y es que la Tierra es habitable porque nosotros evolucionamos para vivir acá entonces a nosotros nos parece la Tierra habitable y para buscar vida como la que existe acá pues vamos a buscar esas condiciones de habitabilidad es decir que exista agua por ejemplo que el planeta tenga una atmósfera que el planeta tenga unas condiciones idóneas para que la vida pueda llegar a desarrollarse al menos como la conocemos acá pero pues bueno yo no voy a adentrarme más en el tema porque mañana hay una charla súper buena que es planetas habitables a mañana a las 4 de la tarde por si les interesa el tema por si les llama la atención los esperamos de nuevo y la persona que le va a dar es el doctor Abel Méndez que es un astrobiólogo que trabaja básicamente buscando exoplanetas habitables entonces bueno él les puede explicar mejor y era para hacerles la invitación ahora ¿deberíamos esperar encontrar vida en otros planetas? quiero que ustedes respondan en el chat ¿qué piensan sobre esperar encontrar vida en otros planetas? y mientras tanto voy respondiendo la pregunta que está en el chat de Eduardo que dice ¿por qué Venus no es habitable? esa es una muy buena pregunta Venus no es habitable porque a pesar de tener por ejemplo características similares a la Tierra como su tamaño Venus es un planeta que tiene temperaturas muy muy altas ¿sí? y el hecho de que tenga esas temperaturas muy altas es porque la atmósfera es demasiado densa y tiene muchos gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono por ejemplo un gas de efecto invernadero lo que hace es que el calor que llega del sol se acumule en el planeta que el calor no pueda salir el calor no puede escapar y eso hace que las temperaturas sean muy muy altas entonces pues la vida no podría habitar bajo esas condiciones es por eso básicamente pero bueno no sé si alguien quiera poner en el chat si creen que sí podríamos encontrar vida en otro planeta o no pueden decir solo sí o no no tienen que argumentar y mientras tanto pues les voy diciendo lo que yo pienso para mí sí sí debe existir alguna posibilidad de encontrar vida en otros planetas no sé si como nosotros lo buscamos que es buscando finalmente como la tierra quizás podamos encontrar vida diferente pero para mí sí y creo que en el chat todos están de acuerdo básicamente todos dijeron que sí pero bueno ahora le voy a preguntar la opinión a mi compañero Ánden es que la verdad la pregunta es complicada porque digamos llegar a encontrar vida encontrar me parece más complicado sí considero que existe vida en otras partes del universo claramente pues porque pese al universo supremamente vasto en muchísimas galaxias y bueno ni siquiera sabemos aquí en nuestra misma galaxia si hay vida en algún otro planeta pero yo creo que hay muchísimas cosas a tener en cuenta justamente en esta pregunta y es primero o sea para poder encontrar vida pues estamos digamos teniendo como un tipo de sesgo en el sentido de que pues solamente estaríamos buscando vida parecida a la nuestra entonces que tenga agua que sea de carbono en fin también esto yo ya en cuanto a lo que sí es como encontrar vida pues además de buscarla parecida a lo nuestro y digamos a enfocar la búsqueda justamente en moléculas que únicamente se puedan digamos originar a partir de organismos basados en carbono como lo somos nosotros que digamos estas moléculas que se utilizan para la búsqueda se conocen como biofirmas pues digamos yo creo que es un poco difícil y también yo considero que bueno ahí yo vi en una respuesta que dijeron que estadísticamente aquí podemos encontrar vida pero pues yo digo que estadísticamente no en el sentido bueno digamos hablemos en el sentido de que se han hecho diferentes estudios y ecuaciones como digamos el caso de la ecuación de Drake que él hizo una estimación de si nosotros podríamos llegar a detectar civilizaciones inteligentes como la nuestra que estén digamos emitiendo señales al espacio y pues no han resultado como lo más lo más óptimas optimistas entonces bueno yo les comentaba ahorita en un rato que yo les comentaba ahorita en un rato que si la paradoja de Fermín justamente habla también de las probabilidades y de que otros tipos de formas de vida pero bueno ese tema ya es mucho más largo y seguramente en algún otro momento lo hablaremos pero bueno ahora voy a hablar acerca digamos lo que son las biofirmas que las biofirmas como tal son moléculas o son objetos o incluso patrones los cuales son muy distintivos y digamos son las que se utilizan para poder evidenciar o sea se utilizan como una evidencia de que hubo vida pasada o que hay vida presente entonces estas biofirmas sí o sí requieren específicamente que haya agentes biológicos que las estén produciendo y por eso es que se busca ese tipo de moléculas también el único problema así digamos con las biofirmas es que primero nosotros podríamos llegar a bueno si hacemos diseñamos instrumentos para poder detectar moléculas específicas pero el problema con esto es que digamos también se podría llegar a generar riesgos porque el simple hecho de detectar la molécula no significa que pues primero que haya vida y segundo tampoco nos permitiría conocer cuál es el comportamiento de la vida que hay allí y pues muchos científicos digamos si detectan una molécula dirán ah no se comportan como nosotros pero realmente puede que no sea así bueno y pues hay un ejercicio muy chévere que quisiera hacer con ustedes y es que quisiera saber ustedes qué opinan acerca de ustedes qué considerarían que sería súper importante reconocer si alguien nos viene a visitar qué qué les diría a ellos que existe la vida o sea si viene una una civilización alienígena y dice ok vamos a a buscar formas de vida qué les indicaría a ustedes que en este planeta hay vida pueden pueden escribirlo en el chat no por ejemplo un árbol no sé ustedes qué considerarían algo así como una una biofirma el metano es una muy buena opción las luces en la noche la radiación la contaminación moléculas de ADN todos esos son indicadores de que existe vida y digamos este este ejercicio es muy interesante porque nosotros acabamos de diseñar una por así decirlo una misión de exploración en cuanto a biofirmas solamente basándonos con lo que tenemos aquí en tierra y pues nosotros hacemos este ejercicio porque en tierra es el único sitio donde hemos encontrado vida así que pues bueno por eso quería traerles este ejercicio ahora actualmente pues se está llevando a cabo una exploración digamos que similar que es el Marte de 2020 en el cual se llevó el Perseverance Rover a Marte y bueno este se llevó allí con el fin de que se pudiera recolectar muestras a lo largo del 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 planeta pues para poder determinar si allí en ese planeta en Marte hubo vida bueno hay diferentes tipos de biofirmas algunos ya los mencionaron por ahí bueno por ejemplo es súper importante observar vida directa pero pues esto solamente lo vemos en tierra y también las biofirmas remotas como comentaban por ahí está que observar luces de pronto que escuchar señales de radio que observar geometrías únicas de vidas inteligentes y demás todo esto nos sirve para poder digamos tener una idea de dónde podría albergarse vida y finalmente como les comentaba también hay probabilidades al respecto entonces digamos les comentaba acerca de la ecuación de Drake donde se tuvieron en cuenta varios factores como lo es digamos qué tanto se produce en la estrella de esa estrella cuántos planetas se forman de esos planetas cuántos son habitables de esos cuántos generan vida de esos cuántos generan vida habitable cuánto duran las civilizaciones se comunican o no entonces a lo largo de los años al principio se creía que bueno hay 10 civilizaciones detectables en nuestra galaxia pero pues ya estábamos escuchando y no había ninguna civilización donde están entonces entonces eso significa que de pronto estamos solos y pues efectivamente digamos se han hecho varios cambios a esta ecuación y se ha llegado a estimados de que es muy improbable llegar a encontrar una civilización tanto aquí en la galaxia en la Vía Láctea pero si hablamos de otras galaxias pues mucho peor pero bueno igual esto no nos indica que no deberíamos seguir estudiando al respecto porque es un tema muy gratificante y pues ya finalmente les queríamos comentar quiénes somos nosotros somos Art of Inquiry o El Arte de Preguntar el cual es un programa de ciencia interactivo online enfocado en preadolescentes como los niños que están aquí presentes y su plan de estudios introduce todo aquello relacionado a exploración espacial a la astrobiología a la inteligencia artificial y esto todo es con el fin de que se desarrolle su razonamiento científico su mentalidad de crecimiento su pensamiento sistémico entonces con el hecho de que ustedes estén aquí pues ya están tomando un paso gigante en cuanto a su educación y bueno este programa ha sido logrado gracias a Julia Brodsky que ya es una investigadora en la educación de la ciencia en el instituto de ciencia Blue Marble Space también ella fue una instructora de astronautas de la NASA ella es una autora actualmente en Ford y es la fundadora de la compañía que les trae hoy este seminario y les damos muchas gracias por esto y finalmente pues les queremos así como decir que vamos a estar realizando un curso de misiones espaciales para la segunda semana de enero entonces si están interesados pues nos pueden contactar les voy a escribir aquí en el chat nuestros contactos y también si tienen alguna pregunta alguna duda sobre la astrobiología quizás alguna pregunta fue lo que los motivó a venir hoy pueden ponerla también en el chat y ya sería eso muchas gracias por venir y por su atención y pues quedamos atentos a cualquier duda al respecto muchísimas gracias y para finalizar una frase que es los niños tienen que ser enseñados sobre cómo pensar y no qué pensar espero que les resuene espero también que les haya gustado que les haya dado al menos curiosidad aprender un poquito más de del tema les recuerdo que mañana hay otra charla a las cuatro de la tarde con el doctor Abel Mendes sobre mundos habitables él les va a hablar un poquito más sobre las características que tienen los planetas y qué es lo que se busca en cada uno de los planetas para que si quieren asistir asistan y pues para que inviten más gente también si les gustó gracias por venir gracias por su asistencia gracias 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 Gracias.